Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 25 de Octubre recordamos a los Santos Macabeos La Sagrada Escritura hay dos libros llamados de los Macabeos Palabra que significa fuerte contra el adversario Allí se narra las historias heroicas de quienes prefirieron perder todos sus bienes hasta morir Con tal de defender la santa religión del verdadero Dios En el segundo libro de los Macabeos capítulo 7 se narra la historia de los siete hermanos mártires Los cuales fueron cruelmente atormentados para hacerles renegar de la fe Pero prefirieron toda clase de tormentos con tal de permanecer fieles a los mandatos de Dios hasta la muerte La siguiente es su historia Según la cuenta de la Sagrada Escritura Sucedió que siete hermanos israelitas fueron apresados junto con su madre Eran forzados por el rey a renegar de la santa religión verdadera Fueron flagelados con azotes y fuetes de cuero para que hicieran lo que la religión prohíbe Uno a uno fueron pasando el suplicio y el tormento al cual habían sido sometidos Sin embargo dice la escritura en el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos Acerca de su madre fue aquella madre que al ver morir a todos sus hijos en el espacio de un solo día Padecía todo esto con valentía porque tenía la esperanza puesta en los premios que nuestro señor Tiene reservados para sus fieles amigos Animaba a cada uno de ellos hablándoles en su lenguaje Llena de generosos sentimientos y estimulándolos a sufrir con gran valor Ella les decía yo no sé cómo mi Dios me concedió el honor de ser madre de cada uno de ustedes Qué honrada me siento al ver que ahora entregan su espíritu al creador por defender sus santas leyes